Son muchas las canciones, son muchas composiciones Son muchas enseñanzas, andanzas y depresiones Muchos momentos tiernos en que entiendo mis temores Muchos momentos duros pa' aprenderte los mejores Mucho tiempo en el barrio ese que me ha vuelto un hombre Amante de este hip hop que nos hace ser tan hondeles Estar tanto tiempo alejado de nuestra familia De seres que te aman, te valoran y te envidian Él llega a la otra vieja, pero vestió de extraño Y sembralo una semilla pa' que crezca con los años Praticando la justina, descargando en la cabina Mejorando cada jima con respeto y disciplina Son los Seifel en la esquina, el momento que me quejo Que me hacen cejar los ojos pa' sentir que no estás lejos Así en la escuela del rap, donde todos los días terminan Igual que en Bogotá, que en Puerto Rico o en Lima Soy un poeta, es más que llenar esta libreta Más que una maleta repleta con etiquetas Siente la trompeta, MCs que la respetan Los featuring aquí se crean en una chupeta Más que un represento, beso, venco Escuche este argumento pa' que sienta Porque me siento contento Me encuentro a miles de kilómetros Inmortalizando lo que estoy pasando En este micrófono, nada es coincidencia Yo no creo en la suerte La tranza de confianza es con los que le meten fuerte Hasta la muerte Esto es Latinoamérica Si quieres el nivel más alto en lo que se refiere a la lírica Tienes que apuntar pa' acá, puro hippie japa Vendiendo disco y tocando no ganamos la plata Mientras uno piensa que estamos pateando latas Aquí le dedicamos más que un saco y corbata Si de repente por mí fuera yo haría que La noche no termine para yo poder volar A través de esa melodía que solo aparece Cuando el sol se oculta y todo el mundo suele descansar Y muchas cosas están en juego y lo sé muy bien Pero aunque estoy dispuesto a darme el cien por cien Es otra más donde digo seguro que voy a mí Sin gracias a mi esfuerzo yo estoy aquí Na 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 Sin gracias a mi esfuerzo yo estoy aquí En el límite de la frontera llega la noche cansada Mi morada, la ciudad está apagada Distraída, trasnochada La noche hace su entrada Con sus musas vestidas de negro enamoradas Con su música embrujada Los barrios brillan, destellaban desde la montaña Bajo las bellas estrellas fracturadas Inmortizadas siguen estáticas La noche será la cómplice psiquiátrica Traumática, compañera lunática Avante de mi alma y en mi ática Mi cárcel no tiene rejas pero está llena de penas Y de risas antipáticas que sonríen cuando se queman Entre líricas cinéticas, poéticas obscenas Pocas simpáticas ellas claman Despiertan en la noche casi humana Los fantasmas del insomnio dejan el papel en llamas El micrófono en ceniza se echó triza en la mañana Entonces espero la noche, la noche espera en mi cama Ya casi no se duerme bien Y como yo por acá lo sienten también Y es que algo dentro mío me dice que La escritura que ella calma me dará Para tranquilizar mi sueño Y ponerme a imaginar lo siguiente que haré Estoy seguro de que el tiempo invertido la pena vale Y es que no hubiese pasado momentos iguales Instrumentales que equivalen a aquello que yo perdí Cuando tomé la decisión de ser un MC A mí me vale poco o casi nada Porque siento que he ganado más de lo que yo pensaba Producto de mi empeño Me vi por Bogotá escribiendo un tema Con un colombiano y un puertorriqueño Me da donde sea eso de que mi mente crea Mientras que Bimam samplea Warrior a Milau rapea Spectral primo, no le bajes al volumen Deja que el sonido fluya y que los que quieran se sumen Si de repente por mí fuera yo haría que la noche no termine para yo poder volar A través de esa melodía que solo aparece cuando el sol se oculta Y todo el mundo suele descansar Y muchas cosas están en juego y lo sé muy bien Pero aunque estoy dispuesto a darme el cien por cien Es otra más donde digo seguro que voy a mí Si gracias a mi esfuerzo yo estoy aquí Son muchas las canciones, son muchas composiciones Son muchas enseñanzas, andanzas y depresiones Muchos momentos tiernos en que entiendo mis temores Muchos momentos duros pa' aprenderte los mejores Mucho tiempo en el barrio ese que me ha vuelto un hombre Amante de este hip hop que nos hace ser tan hondeles Estar tanto tiempo alejado de nuestra familia De seres que te aman, te valoran y te envidian Él llega a la otra vieja pero vestido de extraño Y sembralo una semilla pa' que crezca con los años Praticando la judina, descargando en la cabina Mejorando cada gima con respeto y disciplina Solo Seifel en la esquina En momentos que me quejo Que me hacen cejar los ojos pa' sentir que no estás lejos Así es la escuela del hub donde todos los días terminan Igual que en Bogotá y en Puerto Pobelima Soy un poeta, es más que llenar esta libreta Más que una maleta repleta con etiquetas Siente la trompeta, MCs que la respetan Los featurings aquí se crean en una chupeta Más que un represento, beso, venco Escuche este argumento pa' que sienta Porque me siento contento Me encuentro a miles de kilómetros Inmortalizando lo que estoy pasando En este micrófono, nada es coincidencia Yo no creo en la suerte La tranza de confianza es con los que le meten fuerte Esto es Latinoamérica Si quieres el nivel más alto en lo que se refiere a la lírica